hola qué tal amigos bienvenidos a este canal cocina de ignacio aquí estamos una vez más y bueno en esta ocasión les tengo unas lentejas mi tierra así le llame lentejas mi tierra son unas lentejas con espinacas riquísima con verdurita para ver qué sabrosas y es una comida muy nutritiva muy fácil de hacer que en 10 minutos la preparan y en media hora ya están comiéndose la súper rico y bueno aquí los dejo en el tutorial espero les guste por favor suscríbanse a mi canal y no dejen de compartir el vídeo con la familia los amigos también dejarme comentarios y si les gusta pues un dedito para arriba verdad entonces los dejo aquí con el tutorial espero les guste y hasta la próxima muchísimas gracias y bueno vamos a comenzar poniendo una cucharada de aceite de oliva en la cazolita en esta en este caso yo estoy usando una olla no muy grande pero tampoco tan pequeña voy a poner un diente de ajo a citronar en este caso yo lo piqué no lo trituré muchas veces lo trituro hoy lo piqué entonces lo queremos es nada más a citronar lo no lo queremos quemar ni mucho menos nada más queremos que suelte sabores sus aromas riquísimos para esta sopa y también le agregamos un pedazo de cebolla como ven aquí no está tan finita simplemente en cuadritos pequeños y hacemos lo mismo la citronamos que cambio de color para integrar la zanahoria yo para mi receta usé una zanahoria mediana también en cubitos grandecitos y también la ponemos a citronar junto con el ajo y la cebolla verdad ya que esa citrona dita le puse también apio y yo usé cuatro ramitas de apio no muy grandes eran eran medianitos entonces ustedes si hacen dos tazas de lentejas pueden usar lo doble de vegetales que yo usé aquí y obviamente una olla más grande verdad así trunamos todo muy bien verdad entonces ya de aquí le agrego una taza de lenteja que previamente la lave muy bien y la puse a estilar para luego ponérsela aquí con todos los ingredientes que ya tenemos no la creemos durar ni nada simplemente lo que estoy haciendo yo aquí es incorporar todos los sabores muy bien para que penetre muy bien el sabor en las lentejas aquí yo estoy usando caldo de vegetales yo en total usé seis tazas de líquido entonces como vieron aquí solamente usé taza y media de caldo de vegetal ya no tenía más ustedes pueden usar caldo de vegetal caldo de pollo ya sea de caja o recién cocido el pollo o pura agua como ustedes gusten eso es opcional siempre y cuando sean seis tazas de líquido para una taza de lentejas también le puse aquí unas ramitas de cilantro la verdad que está riquísimo y también le pongo pimienta a mí me encanta la pimienta no sé si lo han visto que a todo le pongo pimienta eso creo que es súper delicioso entonces obviamente la tapamos verdad para que empiecen a hervir a fuego lento y este ya que está hirviendo pues le meneamos un poquito para que no se vaya a pegar nada entonces ya de ahí cuando va a estar casi lista la lenteja yo le di como 25 minutos como 5 minutos antes de que esté yo le pongo la sal verdad no se la pongo antes porque quiero que la lenteja agarre la sal y también le agrego esta es como una lechuguita china en inglés se llama que pero en español la conocen como lechuga china algo así y es súper nutritiva y bien bien deliciosa también le pongo espinacas como ven aquí y yo les digo esas hojitas y las espinacas yo se las pongo cinco minutos antes de apagarle porque no me gusta que se recosan tanto me gusta que se queden un poco más en helado fresco que en helado recocido verdad y pues a ustedes van a ver si quieren muy muy recosidas las lentejas las dejan media hora yo las deje 25 minutos ustedes van a ir viendo verdad y pues aquí ya nada más me queda servir la verdad que daron riquísimas la cosa más rica y pues miren aquí lo tienen entonces espero que les haya gustado por favor compartan y nos vemos a la próxima adiós